Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a hacer un tetraedro de la manera clásica, que es utilizando rectas, líneas y arcos, que sería el equivalente a usar los compases. Pero lo primero que necesitamos saber es cómo calcular los puntos e intersecciones entre dos rectas. Así que para ello, tiramos primero dos líneas para encontrar aquí que se crucen, para encontrar la intersección, vamos a tirar aquí otras dos, otra por aquí y otra por aquí. Para obtener las intersecciones, dejamos activada esta utilidad de aquí, que es la de la X y el resto, para que sea más fácil, las vamos a desactivar. Ahora vamos a tirar una línea, pasamos por las dos rectas de aquí y veis que se me selecciona el punto de intersección, me aparece una X. Le damos al botón izquierdo del ratón, ahora pasamos aquí por estas rectas y se me selecciona ahí la intersección. Le damos y hemos tirado una línea que va de una intersección a la otra. Pues esto es todo lo que necesitamos saber, además de lo que ya conocíamos, para poder hacer nuestro tetraedro. Vamos a hacer un tetraedro que tenga 20 milímetros de arista. Así que lo primero, vamos a tirar nuestra arista, vamos a seleccionar los puntos del grid, desde aquí hasta aquí sabemos que es de 20. Tendremos que hacer líneas auxiliares y arcos y construcciones auxiliares. Eso lo hacemos desde el módulo draft, dándole a este botón de aquí, a esta paleta, que me activa el modo construcción. De esta manera ahora, cada vez que haga una línea o un objeto en draft, se me va a situar dentro de una carpeta que se llama Construction y se me va a poner de otro color distinto. Lo primero que hacemos para hacer el tetraedro es calcular, necesitamos el triángulo equilátero de base de nuestro tetraedro. Tenemos una de las aristas y nos falta calcular el otro vértice. Pues bien, eso lo calculamos con el compás, que para nosotros va a ser aquí el arco. Pincharíamos en un extremo de la línea, definimos el radio en el otro. Ahora, el arco inicial por aquí, el arco final, punto. Ahí hemos tirado nuestro arco. Veis que se ha metido dentro de esta carpeta de construcción y se me ha hecho de color azul. Tiramos ahora el otro arco, el centro, el radio, punto inicial, punto final. Y esta, la intersección de estos dos arcos, es la que me determina cuál es el vértice de mi triángulo equilátero, que es la base del tetraedro. Voy a quitar el modo construcción, voy a tirar una línea y ya tenemos seleccionada la intersección. Así que le damos ahí, que vaya de ahí a ahí. Y ahora aquí lo mismo, intersección. Ahí está. Esta es nuestra base. Bueno, pues ahora nos falta ya calcular cuál es el vértice superior que estará, partirá de la proyección de aquí, de las alturas. Así que, volvemos a activar aquí las líneas auxiliares y vamos a calcular las alturas de este triángulo equilátero para detectar cuál es el punto de donde está, de donde sale la altura. Le damos aquí al punto medio. Aquí tendríamos la altura de este triángulo equilátero. Vamos a tirar otra altura y donde se corten tenemos ahí el centro. Y de la intersección de estas alturas sabemos que tiramos una línea ahora vertical y sabemos que el vértice del tetraedro, el superior, estará en algún punto de esa línea. Así que ahora le damos aquí a la línea, seleccionamos la intersección de las dos y la tiramos hacia arriba. Para ello le damos a la Z, para que se restrinja en altura. Perdón, que no se me restringe ahora en altura. Ahora, ahí está. Podemos poner la altura directamente, como tiene de lado 20 milímetros, pues la altura será menor de 20, así que vamos a ponerle la longitud de 20, que será suficiente. Enter, Enter. Y ahí nos sale ya la nuestra línea vertical. Ahora, esta altura del triángulo nos la vamos a llevar. La ponemos en este punto. Y lo que haremos será, la rotaremos en un plano vertical hasta que me corte con esta altura. Y ese punto de corte me determina el vértice superior del tetraedro. Pero para poder hacer esto necesitamos definir un plano auxiliar que contenga a estas dos líneas. Y eso lo hacemos con la multilínea. Seleccionamos, por ejemplo, aquí el punto medio, aquí el punto final. Y ahora, por ejemplo, este punto de aquí. Ahora, nuevamente el punto medio. Y ahí creamos este plano auxiliar. Y situamos sobre él el plano de trabajo. Y ahora ya podemos tirar un arco. Que sería como utilizar, como usar el compás. Hacemos que el centro sea este. El radio sea este. Y partimos de aquí. Y que se corte con la línea. Ahí lo tenemos. Voy a volver a poner el plano de trabajo en el XI. Y ahora este punto me determina el vértice de mi tetraedro. Así que ahora, quitamos ya el modo de construcción. Le damos a esta línea. Seleccionamos la intersección. Y seleccionamos aquí uno de los vértices. Ahora ya podemos quitar todas las líneas de construcción. Que eso es lo bueno del modo de construcción. Que se me quedan todas ahí. Por tanto, ahora si le doy al espacio. Pues ya se me deshabilitan. Y ahora ya con esto, sí que podemos construir con la multilínea. Nuestro tetraedro. Porque ya tenemos todos los puntos. Y lo hacemos como ya os enseñan otras veces. Vamos a tirar todas las caras del tetraedro. Ahí tendríamos una cara. Ahí tiramos la otra cara. Ahí tiramos la otra cara. Si la cara no sale negra, es que está apuntando la dirección contraria. Pero luego desde part le podemos dar la vuelta. Por ejemplo, esta me ha salido negra. Pues ahora le daremos la vuelta. Eso ya lo sabemos hacer. Y por último, la base. Que también, esta también me ha salido negra. Así que, esto ya lo sabéis hacer. Pero lo voy a repetir para afianzarlo. Nos vamos aquí a par. Seleccionamos las dos caras negras. Las vamos a poner, les vamos a dar la vuelta. Con esta opción de aquí. Reverse shapes. Le damos. Y las dos caras originales que teníamos. Las voy a ocultar. Es que siempre me da problemas el Kazam aquí. Con la captura de las teclas. Siempre me da ahí un problema y no me deja ocultar. A ver. Vamos a ver. Esta. La voy a ocultar. High Selection. Ahora. Es que tengo problemas con el teclado. High Selection. Ahí está. Ahí la tenemos. Ya tenemos el tetraedro. Y ahora esto lo vuelvo a repetir. Por si alguien no se acuerda. Le damos a esta herramienta de aquí. Le decimos que queremos hacer una carcasa. Así que seleccionamos todas las cuatro caras. Le decimos que nos cree la carcasa. Ya la hemos creado. Y ahora ya le damos aquí. La convertimos en un sólido. Y con esto. Ahora ya lo podemos ocultar todo. Y ya tenemos ahí nuestro tetraedro regular. Que si medimos con la regla. Veremos que absolutamente todas las aristas. Me salen de 40. Vamos a seleccionar este punto de aquí. Este punto de aquí. Perdón. De 40 no. De 20. Vamos a seleccionar. ¿Cuál es la distancia que me ha salido de esta? 20. Y si la hacéis con todas. Os tiene que salir en todas 20. No lo voy a hacer en todas. Pero bueno. Ya os da una idea. De que lo hemos construido. Y efectivamente. Es un tetraedro regular. Que es uno de los sólidos platónicos. Así que vamos a practicarlo. Porque hay muchos otros objetos. Que se pueden hacer de esta manera clásica. Así que yo os propongo. Como ejercicio número uno. Que hagáis un prisma de cara hexagonal. Esto ya lo sabemos hacer. Es muy sencillo. Tenemos una opción. Que nos permite calcular directamente el prisma. Pero quiero que lo hagáis de la manera clásica. Para que aprendáis esto de las intersecciones. La forma de hacerlo de la manera clásica. Se hace simplemente con un compás. Primero tenéis que hacer el hexágono de la base. Y para ello tiráis una circunferencia auxiliar. Que tenga 20 milímetros de radio. Por ejemplo. Y luego tiráis arcos con el mismo radio. Partís de un punto. Tiráis un arco con este radio. Luego en la intersección tiráis un arco con el mismo radio. Con el mismo radio. Con el mismo radio. Y en los puntos de intersección. Ahí ya tiráis las líneas. Y hacéis el prisma. Perdón. El hexágono. Y ahora ya una vez que lo tenéis. Luego ya lo extruís. Y con esto ya tenéis vuestro prisma de cara hexagonal. De base hexagonal. Como ejercicio número 2. Os propongo que hagáis un tetraedro. El mismo que hemos hecho en el ejercicio. Pero en vez de 20 milímetros de cara. Pues que lo hagáis de 40 milímetros. Y la forma de hacerlo es exactamente igual. Como yo os he explicado ahora. Que aquí lo tenéis. Aquí tenéis en azul las líneas auxiliares. Y en verde serían las líneas finales del tetraedro. Y como ejercicio número 3. Os propongo que hagáis un octaedro regular. Que es otro de los sólidos platónicos. Lo hacemos exactamente de la misma manera. Lo vais a hacer también de 40 milímetros de arista. Y la forma de hacerlo es exactamente igual. Tiráis primero un cuadrado que tenga 40. Y luego tenéis que calcular el vértice superior. Para ello hacéis lo mismo. Aquí la cara abatida sería un triángulo equilátero. Pues esto lo calculáis igual que hemos hecho. Hacéis un triángulo equilátero. Cogeis su altura. Que es esta de aquí. Que luego os la lleváis con el compás en un plano vertical. Y donde corte aquí. En esta vertical. Tenéis el vértice superior. Y con esto obtenéis la parte de arriba. Y luego por simetría. Sacáis la parte de abajo. Y así obtenéis el octaedro regular. Esto es todo. Yo soy Juan Academy. Que el software libre os acompañe.